Pimponíame chido, hijo de tu puta madre. ¡Neurosis y ánimo! Episodio número 42. Eso significa que nos quedan ¿cuántos, Rodrigo? 58. ¡Ay! Ya casi llegamos a la mitad. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Creo que buen inicio de semana. Productiva, ¿no? Digo, hoy es miércoles. Sí, pero... O sea, desde el inicio productiva, ¿no? Como que buena semana, ¿no? Buena semanita. Fíjate que me tocó empezar la... Ah, no, pues no la... Digo, esto no es por farolear. Mira, cuando... Les voy a decir una cosa. Cuando no tengan nada que hacer, invéntenselo. ¿Algo? Sí. Un hobby o... o buscar chamba. Buscar chamba, o sea, no digo buscar chamba como de hola, este, vengo aquí a ver si le puedo pintar su sala, señora. ¿Le ayudo en algo? ¿Le puedo apoyar en algo? No, como, búsquense algo que hacer. Tal vez suena muy fácil de decir, pero... Estamos hablando ahorita de Josués y que hemos grabado episodio con Josués y en Neurosis y Ánimo. Y es un cabrón que todo el tiempo se está buscando qué hacer. Nadie le dice qué hacer. Nomás uno está ahí sentado y se ocupa. Ajá. Ahorita es una época en la que mucha gente está desocupada o tenemos más ratos libres. Planeen con tiempo, ¿qué voy a hacer ese día? ¿Qué voy a hacer que me aporte a lo que hago? Si soy maestro de algo, me voy a poner a leer más sobre lo que hago. O sea, si quiero llegar a un lugar, me voy a poner a tomar clases sobre eso. O hasta ver una película, ¿no? Que te llene y te vea algo. Sí, pero como tareitas. O sea, como... Sí, por lo que digas, güey, voy a ver... Invéntate qué hacer. Invéntate todo el tiempo qué hacer. En mi experiencia, es un tanto desesperante para mí cuando llega un día y me encuentro que no hay absolutamente nada que hacer. Prefiero rellenarlo en cosas que me ocupan. Y de ahí ha salido ñam, ñam, neurosis y ánimo. Las pendejadas que se nos ocurren. Va a haber más proyectitos, guiones. O sea, de tener un día libre y decir, puta madre, soy comediante. O hasta te pones clases, ¿no? Ajá, puta madre, soy comediante. Que las clases de actuación, que la clases de clowning. Soy comediante y no tengo una verga que hacer ahorita. No, lo hice así. Idiota. ¿Quién viene ahorita? Si no esperamos a nadie. Entonces, me ocupo en chingaderas. Y ya. Es como la plantita, ¿no? Hay que echarle agüita. Riga su plantita, riga su plantita. Y un día te das cuenta, y es bien chingón, que el tiempo que alguna vez le invertiste algo que pareció en ese entonces algo muy trivial, de repente empieza a suceder. Claro. Y empieza a haber una tropa de neurosis y ánimo. Y neurosis y ánimo únicamente era, ¿sabes qué? Esto ya está la madre de no poder dar shows. Por eso son 100 ediciones, porque yo espero que más o menos para esa época ya haya estando con mi día. Ya esté rehabilitado. Ya, ya, ya. Ya está con mi día, hay que hacer esto. Todo lo de mi corazón. Necesito ya lo hayas acabado. No te olviden que este podcast es para ustedes, pero está hecho por mí, para mí. Necesito hablar. Necesito decirlo. Tengo unas cosas que decir. Y cuando te ocupas por pendejadas así, de repente empieza a surgir mágicamente que te pueden empezar a caer cosas laborales o que son de tu agrado a raíz de eso. Que empiezas a construir, ¿no? O sea, no te das cuenta que estás haciendo unos cimientos buenos en algo. Y de repente volteas la cara y dices, ¿me cayó esto del cielo? No, cabrón. Llevabas trabajando un ratote por eso. Bienvenidos o se regalan dudas. Dementes Podcast. Hay un shout out a Dementes Podcast. Y también creativo que ya lleva más de 100 episodios. Y ese güey está rompiéndola, ¿eh? Está yendo chido, güey. Felicidades. Qué chido, qué chido. Me late cuando banda que, justo eso, se les ocurrió. No tenían nada que hacer. Y dijeron, vamos a hacer esta chiñadera. La Hora Feliz, Alex Fernández, este... La Cotorriza, güey. La Cotorriza es para la banda. Es que La Cotorriza ya está implícito. Ajá. Ahorita ya La Cotorriza está en un punto en el podcast en el que ya está implícito. Como que dices, hay que hablar de los mejores raperos. Y un güey dice, Jay-Z. Sí, güey. Ya sabes. Ajá. Pero además... Como leyendas legendarias, ¿no? Que también ya está implícito. Sí, es como... Ajá. Pero además, güey. Sí, leyendas, estos güeyes están en otro nivel, güey. ¿Ya viste esta nueva tendencia? Sí, como... ¿Cómo ves a los chavos de La Cotorriza? Y vamos hablando de un ratote, güey. Already home, diría Jay-Z. No los tienes que mencionar porque ya ganaron. Claro. Chábrate a La Cotorriza. Chábrate a todos a mis amigues con sus podcasts que están hosteleando y que todo fue producto de decir, yo tengo la seguridad y el ego para sentarme a decir pendejadas durante una hora frente a una cámara y con un micrófono enfrente. Y el resultado ha sido muy bueno. Lo hiciste y ya. Lo hiciste. Felicidades. Lo hiciste porque lo hiciste. Felicidades porque el día que lo hiciste, no sabías que un día te iba a decir que lo hiciste. Hoy vengo a decirles, ¿yo qué? Vengo a decirte que lo hiciste porque lo hiciste. Vengo del futuro cuando estás empezando. Y si nos llamamos La Cotorriza y nos graba Jerry y aparezca un güey del futuro. No mames. Vengo a decirte que lo hiciste porque lo estás haciendo ahorita, güey. Háganlo, güey. Aguanten al Jerry. Ya me voy al futuro. El Jerry en un futuro con un podcast. ¿Qué oye? Arctic Pots. Chécate esta frase del M Malafe. Me encantó. Un shoutout a M Malafe. Otro güey que viene del barrio y que dijo... Lo hizo. Voy a rapear. Exacto. Voy a hacer corridos maleantosos. Sí. Voy a hablar por mi barrio. Ajá. Tal vez estoy siendo un poco violento en mi lírica. Voy a hacer una relaxame de tu pendejo en la que hablo de estar enamorado. Y tiene una sonrisa bien hermosa el M Malafe. Cuando vi el video de la última, vale, dije... ¡Ay, qué miedo! Aquí un fragmentito. La rama 180 nada más le ruge el motor. Putazos de retín se me impactan el medallón. ¡Ay, qué miedo! Dije yo. Si me lo topo en la calle me va a matar. Y ahorita ya lo vi y digo... ¡Ay, güey! Le quiero dar un abrazo al M Malafe, güey. Que anda acá con su trajecito de moto en el Oxxo. Sí, güey, pinche tipazo. Sacó sube su pendejo, pero... Ahí se llama la canción Tu Pendejo, perdón. Y subió esta frase. En la que se está desarrollando unos chilaquiles. Y dice... En el barrio no tenemos suerte. Nosotros ya nacimos bendecidos. ¡Ay, güey! ¡Rájate con esa frase! Que fue lo que platicamos con Alexa. En el episodio con Alexa. Que, por cierto, una disculpa porque el domingo pasado no tuve episodio. A Chile tuvimos un chingo de chamba. Trabajamos un chingo. No voy a mentir. Mandamos un casting y tuvimos que practicar mucho ese casting para que saliera verga. El sábado grabamos una sesión, que no voy a decir con quién puedo, pero traemos un proyecto de grabar unas sesioncitas musicales. Entonces, el domingo me tocó un ensayo para un cachito, cachito, cachitito. Dos líneas que tengo en una serie. Y ya estos días me tocó grabar. Y esto lo estamos grabando como seis horas antes. Seis horas antes. Esto sí se está grabando en miércoles. Ayer no pude estar en Master Fans por estar en ese llamado. Y me llamó mucho la atención eso. Me maquillaron un putazo. Aquí está la imagen. Que me recordó un poquito a cuando yo solito me rompí el hocico en Rusia. Porque llegó Juca y me abrazó fuerte. Y yo... A ver, no voy a negar. Andaba pedo y con jet lag. ¿Qué es el jet lag? Cuando tomas un avión, llegas a otra ciudad y estás desfasado por los horarios que hay entre tu ciudad y el uso horario de esa ciudad. ¿Qué pasó con la noche? ¿Por qué se vi aquí? ¿Por qué se vi aquí? Ando bien despierto. ¿Por qué será? Exacto. ¿Por qué son las dos de la mañana y yo ando con las pilas enteras? Es que en México son las cuatro de la tarde. Y te entras hasta como que en horarios de hambre. Como de... ¡Ay, tengo un chico de hambre! Y voltas ahí, son las tres de la tarde en tu horario mexicano. Me puse este... Este madrazo maquillaje falso para una escena. No puedo decir nada más que tenía un putazo falso para una escena. Y... Subí un video avisando que no iba a poder hacer Masterfans con mi putazo falso. Porque sabía. Sabía que la banda es morbosa. Que la gente está esperando la carnita. Él quiere ver el mundo arder. Hay un beat en Los Simpsons en el que la gente está en el NASCAR de público y los coches empiezan a voltear, ruedan y caen parados. Y la gente le hace como... ¡Ah! ¡Ah! Y así otra vez. ¡Ah! Porque quieren ver el mundo arder. Que es lo mismo que sucede cuando hay un choque en la calle. No se hace tráfico porque hay un choque. La mayoría del tráfico se hace porque toda la gente baja su velocidad frente al choque y dice... ¡Verdad! ¡No, mames! Eso no lo va a querer pagar el seguro. No sea en esa cultura que voltea a ver el... Porque aparte luego te puede... Toco madera. Tocar ver algo horrible. Te puede tocar ver a alguien muerto, a alguien muy herido. Como de... Algo que no querías ver. Vimos a un chavo, un motocicleta que atropelló... Que atropelló... Un motocicleta que atropellaron. La motocicleta volteó por un lado y ahí estaba el tipo. Estaba tirado y lo estaban atendiendo. Alguien se quedó sin su peligro de Uber. ¿Qué tal que no volteas a ver y sigues con tu camino? No vas a ayudar en nada. Estás... Mucho ayuda el que no estorba. Estás estorbando, hijo de la chingada. Pero la gente quiere ver el mundo arder. Entonces subí esta imagen en la que tengo mi putazo falso. Y tuve un chingo de respuestas de... Tengo activadas las respuestas de amigos porque no soy un cerdo egocéntrico que se la pasa eligiendo que le pone la gente en Instagram porque además tengo mejores cosas que hacer como... Comerme unos tacos. Ver una serie. Grabar Neurosis y Ánimo. Hablarle a un amigo. Comer con él. Ver algún documental de guerra. Ver un documental de guerra, güey. Verguísima. Tengo literal miles de cosas mejores que hacer que entrar a surfear en mis comentarios por ego. Porque ya lo he mencionado aquí. Es una sopa de ego y eventualmente te pasa un comentario negativo. Y a todos les pasa. O sea, es figura pública o no figura pública. Sí. Vas a tener ahí un... Mira, los likes generan endorfinas. Hay estudios que prueban eso, pero... De ahí a que estés monitoreando y entrando a ver cuántos hay, etc. Es otra cosa. Pero tengo activados los de mis conocidos y los de la gente con los que chateo. Y tengo activado mi WhatsApp, obviamente. Y en el momento en el que subí la imagen, me fui a grabar otra escena. Regresé y tenía... Puta, tenía una llamada perdida de mi mamá. Y este voice note. Lo tengo más rápido. Bueno, que era maquillaje. Qué pinche susto me pusiste. Es que está en el... Ahí está. Bueno, que era maquillaje. Qué pinche susto me pusiste. Entonces, chingo de mensajes así. Chingo de mensajes de... ¿Qué te pasó? Ah, olvídalo. Ya vi que... O les decía... Bueno, es maquillaje. No tuve esa cantidad de mensajes igual que cuando se cayó mi techo. Que lo que mucha gente mencionaba cuando se cayó el techo de mi casa no era cómo estás, no era, no. Era como... ¡A la verga, güey! ¿Qué pasó? Te mando al arquitecto. Así como... En vez de... Oye, güey, ¿cómo estás? ¿En qué te podemos apoyar? Digo, que si había mensajes así. Había una gran tendencia de... ¡Vete a la verga, güey! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que hiciste? La gente quiere ver el mundo arder, güey. Le fascina a la gente ver el mundo arder, güey. Y voy a utilizar esto como puente para tocar un tema un tanto delicado. Que es la nueva cultura, porque es una nueva cultura. Con la cultura de la cancelación ha llegado una nueva cultura que es la cultura de... ¡Vengo a disculparme! Entonces, así procede. Haces algo malo, te desapareces un rato en lo que se le baja a la gente en los aires de la cabeza. Luego apareces, te disculpas y muchos dicen ¡Ay, qué bueno que se disculpó! ¡Esto es un gran ser humano! Y muchos te mientan la madre. Lo digo porque la semana pasada se disculpó mi... Vamos a decir... No va a decir ídolo. Un gran referente en la comedia que para quien sea tropa desde un inicio sabe que la verdad admiro muchísimo desde hace mucho el trabajo de Chris Delia. Prácticamente desde que empecé a hacer stand-up comedy siempre he visto su trabajo. Fue una referencia de comedia que tuviste desde hace mucho tiempo. Y el día que le salieron unos escándalos por como muchos mensajes con mujeres y algunas de ellas menores de edad yo lloraba. Yo lloraba y lloraba y lloraba y no para llorar y tú estabas ahí ese día y mi playera se cayó a mi playera y hace la semana pasada justo el 19 de febrero lo sé porque ese día es el cumpleaños de mi hermana no crean que esa caja el día 19 subió una disculpa en la que trae la cola entre las patas nunca lo había visto tan serio al cabrón y yo la vi muy enojado yo estaba enojado yo estaba bufando mientras la veía así ¿qué tienes que decir? ¿qué tienes que decir? Bien la mayoría de la disculpa estuvo bien ciertas partes estaban justificadas pero nunca justificó el hecho de que se mandó mails con menores de edad que es a mi lo que personalmente me sí me encabrona luego Yayo Gutiérrez subió su disculpa vi dos minutos y dije no soporto a este tipo y la cerré pero pude descubrir esto es un tema mío me da me da igual lo que ustedes piensen del tema Yayo en esta nueva cultura de las disculpas sucedió un poquito lo que pasó cuando vino Luis Ike a México yo estuve ahí en el público por el mismo caso de uno es la primera vez que un comediante de esa talla viene a México dos llevo viendo toda mi carrera como comediante este idiota que cometió el error de hacer sus pendejadas frente a mujeres tres ¿qué tiene que decir sobre el tema? quiero escuchar ¿qué tienes que decir? claro entonces fui me metí al teatro Metropolitan lo vi y el teatro Metropolitan estaba lleno de gente que se cagaba de risa y que al final le aplaudimos de pie la verdad y para este momento con la disculpa de ya yo pude entender que en la cultura de la disculpa ese día saliendo del show de Luis Ike y Alex Díaz me dijo dijo yo estuvo chido pero yo ya había un zombie ya vimos lo que alguna vez fue y nos están tocando como esas sobras vamos a sí o sea no lo pudiste disfrutar como quisieras como cuando era el rockstar que era y de repente se nos cayó entonces ah mira que chistoso comediante es un genio pero ya no es ya no es esa persona y ya hasta se ve como lo que el ejemplo de este güey es muy bueno estás viendo a un zombie a alguien que sigue vivo pero ya está muerto por la vida y que está muy mal visto por ejemplo ahorita me sentía hasta mal y me paré a aplaudirle porque hasta está mal visto ser parte de un evento de esta índole por muchos grupos de personas y está completamente entendido pero aquí voy con todo esto a raíz de lo de Yayo Gutiérrez dije claro vivimos en una sociedad dividida llevamos divididos en política en ponerse el cubrebocas o no en inyectarnos o no y entonces entra una nueva que es en la cultura de la disculpa quien decide dividirse y quien decides para donde te vas a dividir o con que te quedas y entonces me puse a leer la tendencia de comentarios de tanto del del video de Chris Delia como el de Yayo y eran positivos o sea era gente diciéndole la gente comente un error no lo vuelvas a hacer no lo vuelvas a hacer etc y me recordó un poco a cuando eras chiquito y rompías un vidrio hacías una pasadez de verga que no tiene comparación alguna con esto pero era como un Ey o vuelvas a hacer eso no vuelvas a pellizcar a tu hermanito yo no tengo hermanito Ey se me están quietos ya llevas tres ey ya ey ya voy a contar hasta tres y llevan cuatro así nos decía mi mamá voy a contar hasta tres y ya llevan cuatro de que le paran juguita y entonces llegaba el momento en que te disculpabas y entonces decían ok y no lo vuelvas a hacer eh y ya el moro decía si lo volvía a hacer o no pero ya estabas disculpado entonces con todo esto va a surgir la nueva cultura de disculpas y se van a dividir los una vez más los que disculpan y los que no disculpan a los que les parece y a los que no les parece ajá a que voy con todo este pinche choro de maestro de historia que me acabo de echar de bueno alumnos para concluir la clase es que no se sorprendan porque la sociedad siga dividida y no se sorprendan porque mucha gente que ustedes aborrezcan con todo su corazón aborrezcan los actos que hayan hecho sean disculpadas por ciertos grupos de personas estos ciertos grupos de personas son fanáticos por alguna idea por alguna cosa estos cabrones marcaron su estas personas marcaron su vida de alguna manera deciden perdonar o sea tienen más arraigado el tema de perdón hay gente que no le cuesta un chingo de trabajo perdonar hay una culpa judeocristiana tengo que perdonar a mi hermano y mucha gente decide perdonar la conclusión de esto es tú decide qué chingados quieres hacer con cada uno de estos temas y que nadie te diga qué hacer y no es bueno ya guardar rencor la gente quiere salir y ver choques de nuevo la gente necesita ver vergazos y en la cultura de la cancelación se llaman over parties así le dicen fiestas de cancelación cuando Chris Delia se llamaba Chris Delia es over party es una fiesta porque la gente está disfrutando de esto entonces la gente se suma y hay una gran parte de gente que está cancelando por una causa cierta que es como esta persona violó o esta persona abusó sexualmente de una persona menor de edad yo convivo con esa ideología por eso estoy atacando el día de hoy pero hay gente que dice este güey me caga y hoy voy a aprovechar para crucificarlo claro cuando pasa el tiempo y aparece esta persona y hace una disculpa pública si tú eres de la persona que está en el bando y te clavas con decir yo voy a seguir cancelando esta persona y a todos esos pinches seguidores ya te convertiste una vez más en el problema porque estás levantando la voz de manera negativa y levantar la voz de manera negativa es una pendejada si cuando no tienes vela en el entierro cuando no tienes vela en el entierro vamos a decir que ya yo siga sacando videos realmente a mi no me agrada esa idea no lo quiero ver no lo voy a ver no voy a entrar a comentar en sus videos lárgate maldito simplemente ya no lo pelas y ya ya te estás convirtiendo parte del problema te estás haciendo más agruras que si comes pizza con cerveza y café carnal te estás pudriendo y estás siguiendo esta violencia estás queriendo ver sangre tú también estás siendo la persona que va y le renta una película a Quentin Tarantino tú sabes que Quentin Tarantino trabaja en una especie de blockbuster y un chingo de gente llegaba a rentar películas de violencia y Tarantino dijo a la verga hay que hacer películas de violencia porque hay una tendencia en rentas de violencia y aquí toda esta carrera de Tarantino si tú te conviertes en el Tarantino constante de esa escena pues ya hiciste pinche pop fiction 4 y ya no está tan divertida porque en vez de hacer esto puedes ponerte a luchar por el movimiento de manera positiva en vez de meterte a chingar a un güey y a cancelarlo en cada video que haga y a querer odiarlo y cada vez que tenga un tweet estés tú para ladrar como perro y cada vez que te das la oportunidad de hablar de esa persona o cada vez que te das la oportunidad de hablar te inventes hablar de esa persona ya no está siendo parte de la solución te voy a decir que puedes hacer inviertes tu tiempo a ser parte de la solución como puedo crear como puedo yo crear un speech positivo como puedo yo ayudar a las nuevas víctimas como puedo yo ayudar a solucionar esta causa como puedo aportar algo como puedo comunicar todo lo que sea positivo todo lo que empodere a la mujer todo lo que empodere al movimiento todo lo que empodere a fortalecer lo que es nuevo si te detienes a decir no olviden que hay una bola de pendejos que le perdonaron sus acciones a este güey no olvidemos eso muévete para adelante muévete para adelante muchas veces hasta aportas más no estando ahí exacto muévete para adelante y aporta porque entonces ahí me vas a demostrar que cualquiera de los movimientos que sean racismo clasismo feminismo cualquier movimiento que sea tú estás demostrando que lo manejas de manera positiva y que influyes de manera positiva y recordemos que las personas que han sido famosas por influir en movimientos llámese Greta Thunenberg llámese este Kamala Harris llámese Malala Yusuf es gente que se hizo reconocida no por tirar mierda a los movimientos sino por buscar derechos para los movimientos sino por buscar nuevas maneras de proponer para que estos movimientos tomen fortaleza se hagan conocidos y se escuchen voces no por estar haciendo mierda a alguien en una roba ahí estás perdiendo tu tiempo y te le estás pasando mal estás generando agluras cuando podrías cerrar Twitter hacer algo por la causa o si realmente no te importa la causa prender fucking YouTube y chingarte unos videos clásicos del wherever tomorrow porque es genial el wherever tomorrow y no pierde vigencia y lo digo completamente en serio el wherever tomorrow rifa si si te vienes un ratito ahí no no tengo miedo o sea el güero tomó un ejemplo ve lo que quieras pero no finjas que eres parte de un movimiento porque estás criticando lo negativo del pasado que muchas veces parte del movimiento digo yo lo veo yo no tengo hijos pero mi hermano sí y es cambiarle la mentalidad a los niños si me entiendo o sea es como niña eso no está bien o sea ya desde ahí creo que estás aportando algo no está bien que te diga esto este niño o no está bien esto hablarle las cosas como deben de ser para que ya lo vayan adoptando desde ahorita y más adelante no cometan los errores que ya cometimos todos porque a lo mejor en algún momento no estamos tan evolucionados exactamente que se llama internet que nos permite comunicarnos con todo el mundo nos permitió evolucionarnos estaba yo pensando que Eddie Murphy tuvo escándalos de prostitución en los 80 Eddie Murphy sigue teniendo carrera ¿sabes por qué no hicieron tanto oleaje? porque no existía una comunicación en internet que fuera inmediata eso hizo un oleaje en las noticias locales en las noticias probablemente internacionales pero fue una nota mencionada que si alguien vio la tele o leyó el periódico en ese momento se enteró ahora la gente se entera de todo en chinga a nivel mundial si el nivel de comunicación es bastante rápido entonces pues agarremos lo bueno agarremos lo bueno y si vamos a construir no deconstruyamos lo malo del pasado sino construyamos lo bueno hacia futuro porque les voy a decir una cosa que divertido mejoremos el futuro ay cálmate pinche eslogan de película de Pixar eso wey me salió del corazón Monster Sink 2 mejoremos el futuro taran tan 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 como nuestra película de la semana pasada que nos decían se les fue el nombre abogato no porque abogato es la fácil les hablamos en Los Ángeles de eso les hablamos en el episodio hecho en una cocina cual fue no se hace como 3 4 episodios no pienses en el Alex Fernández no pienses en el primer chiste es el segundo o el tercero o el cuarto el que nadie sabe el que nadie sabe abogado gatito wey shouta abogado gatito imagínate que todavía no lo pueda componer ¿no? el señor todavía siga tuvo que comprar otra computadora ya le hicieron su nota pues estaba ahí y no lo pude componer y ya el otro día tuve cometí un grave error fui a ves que te dije que tuve ensayo el domingo el ensayo era a las 9 de la mañana y yo decidí ir al cumpleaños de un amigo y se prolongó se prolongó y me enfiesté no les voy a mentir se me pasaron las copas el día domingo me estaba cargando la verga el día domingo como no descansé el día lunes también me estaba cargando la verga y trabajé esto no es faroleada nada más es anécdota trabajé 14 horas ¿qué les quiero decir con todo esto a la tropa? porque yo sé que muchas personas de la tropa son jóvenes experimenten en cabeza ajena que su servidor sufrió mucho durante la jornada del domingo lunes y martes el hecho de haberse empedado el día sábado y tener que trabajar esos días también ya estoy ruco y tengo 30 años y si las crudas duran más pero vengo del futuro vengo del futuro para decirles cuídense y tomen caminos en los que se ocupen o hagan cosas más divertidas que de repente enfiestarse porque se paga duro se paga duro la fiesta y lo experimenté en cabeza ajena y esto fue nada más de una ocasión imagínense si convierten en eso sus vidas yo sé que está muy divertido es válido en cierta edad claro pero ya pero vayas ve madurando el punto es que todo tiene sus consecuencias y cada pendejada de estas que haces tiene sus consecuencias y mi consecuencia del fin de semana pasado fue haberme empedado sabiendo que tenía jornadas larguísimas de trabajo que se sufrieron sentía yo como me latía el corazón rápido porque tengo 30 años porque tienes el corazón en el lugar correcto y lo tengo en el lugar correcto pero les quiero decir es consejo de ñor llévense la bebé siempre porque si se pagan el trabajo experimenten en cabeza ajena aquí su servidor lo sufrió hablando de trabajo lo he mencionado antes que tal en conferencias pero cuando aparece gente que es líder de algo que van mucho a las universidades digo ya no verdad porque ahora todo es por zoom pero muchas veces van a universidades o a secundarias o a preparatorias gente exitosa a dar una plática y llegan y hola yo soy exitoso por esto y por esto y ya me voy a seguir siendo exitoso y te dejan así a los pinches 12 años cámara y ahora que por donde y ahora que tengo que hacer para llegar ahí o hasta te dejan cargo de culpa de cómo voy a hacer para ser exitoso y estas personas siempre te dicen que la liderazgo y está de moda ser líder porque está de moda ser influencer y la gente a mí me vuela la cabeza que a mí a los 12 años me preguntas que quería y quería un patín del diablo y hay banda que a los 12 años quiere un aro de influencer porque quiere ser influencer y hasta los venden en los semáforos sí los venden en los semáforos entonces hay una nueva esta nueva generación si bien está evolucionada a generar mejores argumentos en contra de lo que está mal en la sociedad vámonos también esta nueva generación se está educando a vivir frustrada porque ve a gente más guapa en instagram ve a gente pasándose la mejor en instagram ve a gente que tiene muchísimos seguidores y mucha fama en instagram y esto provoca que le regalen cosas y esto provoca que viaje a lugares y esto provoca que tenga acceso a cosas a las que normalmente la gente no tiene acceso o antes no existían las redes sociales entonces tienes una mayor referencia hoy ¿no? sí antes tú sabías como de que órale julio iglesias es millonario nada más pensabas eso oye que bien le va al buki que bien le va al buki lo vi en su yate en el tv notas decías como yo sé que luis miguel es millonario porque me han dicho que luis miguel es millonario ahora tienes un sneak peek a la vida a la vida de toda esta gente a gente que te enseña sus billetes literalmente o gente que de otra forma te enseña sus billetes desde un avión privado mostrando la cantidad de ropa que tienen que hoy no ha tiempo porque el episodio está grabando y sale hoy mismo pero en el de la próxima semana vamos a analizar la pelea de tiktok de los niños que enseñan cosas caras que enseñan su ropa cara de esta playera es gucci cuesta 10 mil pesos aquí el ticket y las chancas que tú dijiste que son las más caras pues ya revisé y ni siquiera son tan caras y el otro le responde ya compré unas chancas que son más caras que las tuyas aquí el precio y utilizan el y tú no tienes aquí esta playera que solamente se hicieron 10 y entonces la banda crece frustrada porque dice como no tomé liderazgo de algo para ser como ellos porque no hayas como y entonces aquí entra una teoría que yo tengo que es la de la pieza del engrane y la importancia de la pieza del engrane mucha gente es pieza de un engrane para que suceda algo voy a hacer una analogía con una producción de una película porque habíamos dicho el tema de que me caja que le digan a los actores talento talento porque en una producción de algo ves que todos tienen talento el hijo de puta que hace los efectos especiales ese es un talento talentazo la persona que se encarga de cuadrar los horarios de todos para armar un llamado pinche talentazo el que te pone el micrófono el wey que enfoca la cámara para que se vea un flercito y llores en esa escena es un pinche talentazo claro todo este equipo es un engrane para que suceda algo este equipo está dirigido por el creador de la película el Quentin Tarantino que le escribió y el Quentin Tarantino que la dirigió él es el director de ese proyecto él es el líder él es el wow el de los Oscar es el rockstar los demás son pieza de un engranaje esto aplica en cualquier otra profesión mucha gente es pieza de un engrane y esta nueva sociedad está hecha para culpar a las piezas del engrane para decirles que inconscientemente está mal ser pieza del engrane porque no eres Billie Eilish idiota claro porque estás ahí siendo y se genera esta culpa que es una pendejada porque muchas 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 personas nacen con el gusto de ser una pieza de engrane y esto se ve voy de nuevo en las producciones de cualquier filmación ves como hay gente que su pasión es a la hora que me digan yo me levanto yo voy a estar ahí yo voy a cumplir con 48 horas de llamado y hasta que esta persona me diga que me vaya me voy a ir entonces ¿eso qué significa? que eres un pinche chingón que está dispuesto a catar órdenes de un güey para que un proyecto salga adelante y no importa qué tan ridículo hacían estas órdenes vas a estar subido ese barco para que suceda ¿quiénes son las piezas de un engrane? los soldados en una guerra pero están luchando bueno no está bien ahorita una guerra pero en su momento se tuvo que luchar por territorio son parte de llegar a esa meta eres parte de llegar a una meta y te tienes que dar cuenta de la importancia de eso si tú eres un güey que trabaja en una oficina y vive frustrado porque no es no es Juan Pazurita que tiene la oportunidad de viajar en jets privados y vivir en Los Ángeles etcétera etcétera tienes que dejar de vivir frustrado por esto y decir no mames está bien chido lo que yo hago está bien verga lo que yo hago soy parte de esto y todo esto no podría funcionar sin mí siendo parte de esto entonces debes tener un chingo de orgullo en cualquiera de las cosas que hagas en cualquiera de las cosas que hagas cualquiera que sea tu rubro recuerda que eres una persona importantísima porque la sociedad te necesita para algo para algo para transportarse de un lugar a otro para poder sacar un puto excel para poder sacar ayúdame con ejemplos para poder servir comida en un restaurante para poder atender a un chingo de enfermos para poder sacar adelante una demanda sin ser el abogado que le esté llevando pero siendo parte de este caso para contestar una llamada para atender a una persona que tiene una dificultad con su sistema de cable lo que sea tú estás siendo parte de una solución jamás pienses que es pequeño lo que estás haciendo uno porque tú decidiste por ciertas cosas ser parte de ello entiendo que la necesidad a veces nos lleva a pensar que no tenemos de otra pero muchas veces es un poquito lo que tú eliges y está dentro del rubro de lo que te gusta hacer y si no medio la estás cagando y estás viviendo frustrado y ese granito de arena suma en tu ratito libre puedes buscar lo que realmente a ti te gusta pero hay gente que le encanta esto lo decíamos en el documental de las ambulancias hay un documental de ambulancias que se llama familia de medianoche en netflix o familia de noche y ves como no necesariamente ganan una gran cantidad de dinero pero no pueden dejar de manejar la ambulancia porque porque estén ellos ya estén ellos el espíritu de ayuda ya estén ellos el espíritu de este rush y eres parte importantísima de la sociedad mientras no estés tú ahí en tu pinche casa comiéndote los mocos viendo en pijama esto sin mover un puto dedo si tú estás haciendo algo laboralmente lo que sea o por tu familia o por una persona que quieres o porque te tocó cuidar a alguien y nadie más puede hacerlo tú estás siendo parte importante de esta sociedad o simplemente por dinero tienes que comer está bien el motivo por el que sea recuerda que es importantísimo lo que tú haces una persona muy cercana me platicando con él me dio una como una historia la voy a resumir muy rápido pero una empresa cuando la estás creando es como el juego de la cuerda si tú empiezas a jalar la cuerda de jalar la cuerda ajá necesitas un equipo para poder ganar entonces entre más gente se vaya sumando a tu lado pues más fuerte te vuelves vas a poder jalar ajá entonces vas jalando más 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 entonces si tú piensas que tú solo vas a poder pues va a llegar un momento en donde toda la gente del otro lado pues te va a ganar entonces tienes que ir haciendo ese equipo para que poco a poco se pueda llegar a la meta que tú quieras llegar y tú lo estás viendo desde el punto de vista de tu compa que es empresario recuerda que ese güey requirió gente que dijo como necesito a alguien que me ayude entonces llegó un equipo de gente a ayudar a jalar y así mismo las historias en las que alguien entra el cuchicuchi de una pasión por hacer las cosas también son importantes y son bien bonitas y recuerden que puedo decir una nakada se vale soñar banda se vale soñar pero se vale soñar para crear y en un inicio de este programa hablamos sobre la importancia de crear de tu ocio algo importante digo al final es ocio güey y tú eliges que hacer la biografía de twitter de Mark Hamill el güey que hacía Luke Skywalker no sé si todavía sea pero dice sal haz cosas crea reinventa reinventa el mundo o quédate en tu casa y ve la tele claro o muchas veces también es ver parte del proceso muchas veces dices güey ahorita estoy trabajando en una empresa que a lo mejor no es lo que yo quiero hacer para poder lograr esto pero para yo poderlo lograr tengo que estar aquí a lo mejor ahorita estoy muy bien pagado en este puesto pero estoy haciendo un ahorro porque más adelante voy a poder hacer mi proyecto voy por mi cuenta ajá entonces también es válido o sea no es no es un fracaso mucha gente ve muchos fracasos pero muchas veces esos fracasos son parte del proceso que tienes que llevar para poder lograr lo que tú quieres en tu vida ah no el fracaso es sí o sí y como yo siempre hablo desde el punto de vista comediante el fracaso es sí o sí y es lo que te hace crecer y es la mayéutica es el ensayo-error y el ensayo-error 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 eventualmente te llevan a algo pero si tú en tu se vale soñar dices tal cantidad de mi ocio la voy a dedicar a este proyecto que es mío vas a poder sacar algo adelante y lo digo por un amigo al que quiero un chingo que se llama Antonio García que era parte de un engrane y era muy feliz siendo parte de un engrane muy feliz con un chingo de orgullo trabajó quién sabe cuántos años sin imbursa el güey así güey engrane y me decía este es mi sueño este es mi sueño esto es lo que me gusta y un día y un día las cosas cambiaron y el güey dijo voy a crear mi propio mi propia marca mi propia marca mi propio asunto y se le ocurrió hacer playas de béisbol porque es Ubaldo en la vida real porque el personaje Ubaldo de Alex Fernández está inspirado en este güey al que adoro y le mame el béisbol y entonces un día me habló de playas de béisbol y le dije pues él se irá dando cuenta en el proceso de cuáles son las ventajas y cuáles son las ventajas el vato no se ha estado quieto y esta madre no solo deja de crecer se llama holapapa el instagram es holapapastore y son playas irónicas de béisbol que están muy cagadas y que está haciendo cada vez más y el güey cuento que todavía no lanza bien bien la marca pero cada vez busca más contactos y cada vez está haciendo muchas alianzas con más alianzas etcétera para poder en un momento generar algo aquí voy con todo este choro está haciendo sus cimientos para construir está haciendo sus cimientos para construir entonces es un güey que ya vivió en la vida voy una vez más neta ya que se vuelve un drinking game cada vez que menciona a Alex Fernández en este podcast como un Alex Fernández que trabajaba en Nestlé y un día dejó esto persiguió sus sueños y lo hizo lo importante es si lo vas a hacer rifate y hazlo con esa pasión y lo importante es que si no lo vas a hacer dejes de fingir y engañarte a ti mismo con que un día lo vas a hacer a mí me gustaría es que yo siempre he soñado con deja de engañarte y empieza a trabajar en el proceso pon está aquí tu objetivo y está aquí tu meta para alcanzar y todo esto es cajeta por la que tienes que navegar por remar si tú decides y está en tu punto una vez que lo como dice el alemán ponlo en tu mente y créelo 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 febrero del 90 salí de la placenta es que si lo pones aquí y lo empiezas a trabajar para hacerlo en ámbito sentimental personal laboral lo que sea lo logras lo logras y y ten en mente que va a haber trabas todo el tiempo va a haber un chingo de trabas o sea que no te que no te quiten de tu camino esas trabas porque las vas a tener que cruzar y cada vez te va a ser más fuerte y simplemente ten el objetivo en tu mente de llegar a otro punto y si voy ahí voy ahí y spoiler alert probablemente no llegues al 100% de tu objetivo probablemente te tome un chingo de tiempo llegar a tu objetivo pero al menos vas a estar persiguiendo tus sueños y vas a estar haciendo lo que te guste así mismo si tú eres parte de una empresa y te gusta ser parte de esa empresa y no que te quieras hacer ninguna chacta mental ser más feliz y hazlo no es un huevo emprender como los güeyes que son policías en las series de los 80 como I join into the force es gente que se une a la fuerza y ahí están toda su vida hasta que se retiran y les dan su placa y su pistola o hasta que se mueren y les dan a su esposo una bandera de Estados Unidos con su placa y eso es lo que quieren llegar a ese momento y llegué a ese momento y serví y serví desde mi trinchera desde donde me era posible con las aptitudes y actitudes que me son posibles dando todo este máximo gracias a mí este sistema funciona este sistema estaría cayendo sin mí y prueba de ellos es cuando hay huelgas de empleados los pinches CEOs y dueños de empresas les empiezan a temblar las manos y empiezan a sudar caca porque tú eres fucking importante sin importar lo que estés haciendo verga te felicito wey Richard Farrell te abraza te quiere cabrón eres tropa eres verga wey te mereces cosas chingonas porque haces cosas chingonas y cuando no haces cosas chingonas te das cuenta y lo sabes y te sientes triste y sabes que eres y sabes que tienes que corregirlas y si no pues eres un pinche sociópata y ponte a arreglar tu mierda y si llegas a arreglar tu mierda arreglala y demuéstranos para que te disculpemos demuéstranos que tomaste la terapia necesaria demuéstranos que te preocupa arreglar el tema demuéstranos que es algo que no vas a volver a hacer y ahí habrá quien se divida y diga yo lo sigo y habrá quien diga sabes que yo no lo sigo pero que bueno que ya estás haciendo el bien pero que bueno que ya estás haciendo el bien síguelo haciendo híjole si vuelves a hacer el mal estás bien idiota cabrón claro porque ahí si ya pues Pedro y el lobo papacito la gente todavía perdonó a Pedro y el lobo a la segunda me come el lobo me come el lobo ya la tercera que si se lo estaba comiendo el lobo chinga tu madre Pedro siempre nos dices que te está comiendo el lobo sabes que Pedro vete a la verga eres un chorrero y el pinche lobo en medio de las fauces del lobo desgarrando el lobo así porque no lo cuentan en la es fábula esta no sé si es fábula hay gente que me va a matar por decir que es fábula pero en la original el lobo le arranca la verga a Pedro eso es lo primero que hace no es cierto eso pero estaría bien cabrón no es para que sientas y tú es consciente ¡me come el lobo! no es cierto Pedro pero ahí Pedro si estaba gritando desesperación exacto creo que fui claro muy claro estuvo muy bueno es que somos el biche el podcast de los somos el nicho somos ese nicho el nicho chingón le estamos mandando pura energía que chingona la tropa pues buena vibra a ver amigos con el pinche año que acabamos de tener año año chiño de la rata nosotros vamos a decidir que va a suceder mañana y si queremos que pasen cosas chidas van a pasar cosas chidas y si no pues vamos a seguir amargados año año chino del buey brother se vienen cosas buenas y también si tú las si tú las si tú las haces y como como una vez me lo dijo una persona de los lamas dice somos tu cuerpo es un como una botella tú sabes de qué lo llenas de cosas buenas o de cosas malas si tienes cosas buenas pues todo va a ser bueno pero si tienes cosas malas estás quitando el espacio a las cosas buenas entonces pues ya mejor saca lo malo llénalo de boing de mango en vez de colillas de cigarro ¿no? porque si lo llenas de colillas de cigarro tu cuerpo va a apestar a mierda llámese te vas a ver viejito pero llámese literal y metafóricamente ¿no? llénalo de boing el boing es azúcar y es buena onda y esa vibra se comparte creo que fuimos claros ¿no? creo que fuimos claros esta vez y como diría este video mándeselo a toda esa gente que no cree en ellos ajá para que crean en ellos mismos si tienes un compa deprimido etcétera dile ¿sabes qué? creo que te hace falta deprimir te hace falta recordarte que ¿qué importa? estás un chingo güey sí abrázate y quiete eres bien pinche importante güey y infalible me entrevistó Odín Dupeirón estoy realizado puta no me hables no me hables estoy realizado la de Odín Dupeirón que se ha hecho aquí miles de veces que es el suicidio es una solución permanente a un problema temporal y ese día Odín sacó un libro que me regaló ando bien farol de Odín ves que Odín es chido sí sacó un libro en el que agarro una frase aleatoria son frases como para ir a hacer popó y leerlas y volverte un mejor humano en lo que hagas popó una decía no puedo ser no no puedo estar bien para ti si no estoy bien para mí bangers listo bangers bro si tú no estás al 100 no vas a poder estar al 100 para los demás no vas a ser la persona que eres normalmente punto y no te olvides del objetivo ¿cuál objetivo? tus metas tus metas lo chido y como diría el disco de éxitos de una de las bandas más famosas de la historia del rock latino no te olvides de la banda la banda los quiero mucho tropa se les quiere mucho perdón porque no hubo episodio el domingo pasado tenemos episodio este domingo con Lombergas una persona con una filosofía de vida bien chingona a la que quiero y admiro mucho de nuevo felicidades a todos mis colegas y amigues con sus podcasts sigan en ello y este hoy mandamos éxito a todos éxito a todos pura buena vibra éxito a todos se les quiere se les quiere y se les admira que ojalá todos sean éxitos todo les vaya verguísimo ánimo vámonos vámonos estoy bien triste así de que voy a llorar ya no puedo seguir mintiendo en esta mierda me estoy quebrando no voy ánimo una y otra vez porque no todo se va a acabar ánimo volvamos a empezar chau chau